La TAC es la muestra de arte digital, audiovisual y tecnologías a contemporáneas que sucede de forma anual en la ciudad de Madrid. En su novena edición Media Lab Prado ha sido hogar de una serie de instalaciones. Por una parte las instalaciones Panopticon, Time Dimension y In the Mirror, Out of the Mirror, que son las que nos ha traído Yalun Tao, son todas ellas instalaciones cinéticas que utilizan la realidad virtual como una herramienta para transformar los límites de la conciencia y de las realidades que podemos observar. La instalación interactiva CEP, Realidades Observables, que es la propuesta de Ana Marcos y Alfonso Villanueva, posiciona al espectador en el lugar del artista mediante una serie de sensores que traquean sus emociones y sus gestos para transformar en tiempo real la obra. En Media Lab Prado han tenido lugar dos talleres. El primero de ellos, bajo la mentoría del artista Yalun Tao, está orientado a enseñar al público diferentes técnicas para generar la película interactiva del futuro. Y el segundo taller, dirigido por el colectivo 3D Interactivo, ha enseñado a los asistentes diferentes técnicas para producir arte generativo e interactivo.